La soma, en mi morada, su espanto dolor Su espanto en el corazón, recuerdo con emoción El brillo de tu mirada Recuerdo con emoción, el brillo de tu mirada A solas en mi morada, sujetando el corazón No corre más el mar, se sube el viento Se sube el viento Se sube el viento Pero más alto sube mi pensamiento Pero más alto sube mi pensamiento Y barrandera, y barrandera, que linda ser mi niña Y barrandera, y barrandera, y barrandera Y barrandera, y barrandera Y barrandera, hay que seguir Bellita, tan como, tan conejera Ay, que seguir Y barrandera, y barrandera Adormirada, y adormirada Tienes unos ojos y dos Adormirada La envidia para creer si al final todos nos amamos. La envidia para creer si al final todos nos amamos. ¡Gracias!